Que bonita noche, la que hace en Madrid Que bonita noche, la noche de Madrid Yo llevo mucho tiempo queriendo tocar aquí Desde muy chiquito, cuando yo era así Ay, dime qué viste cuando me viste ese sincero Yo sé que estoy loco Yo sé que estoy loco Madrid, esta noche con ustedes, Eva Luna Yo quería estar en una jaula Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste ese sincero Ay, dime qué pasó cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte quedado aquí Y es que yo tengo más ruinas que Machu Picchu Y he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te picaste en una cosa? Que era todo menos una obra de arte Yo hago lo que quieras Por ti yo hago lo que quieras A que tú me quieras Yo solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste ese sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste ese sincero Dime, dime, dime. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte tirar de mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedarme aquí. Yo hago lo que quieras pa' que tú me quieras. Yo hago lo que quieras pa' que tú me quieras. Camilo, lleva a Luna. Gracias.